Hoy conmemoramos los hechos más importantes en la joven historia de la Argentina, una gesta patriótica que surge a partir de aquel lejano 25 de mayo de 1810. Comenzamos el camino de la libertad e independencia y con ello la primera junta de gobierno. Hoy es un día muy especial, donde no solamente conmemoramos aquellos criollos que dieron comienzo a la fundación de la Argentina. Y festejamos todos de una manera muy especial, porque las circunstancias así lo meditan. A partir de 1810, la libertad e independencia y con ello la creación del primer gobierno, tuvo su continuidad en otros hechos históricos e importantes. 9 de julio uno de ellos, y a partir de ahí, sorteando todo tipo de obstáculos nuestros próceres por la independencia y la unidad. La unidad lo repito, en muchas oportunidades lo voy a repetir en este mensaje. La primera constitución, sus posteriores modificaciones, todos nuestros procesos orientados con un objetivo común, la creación de nuestra Argentina, que hoy disfrutamos. Un país federal, la división de poderes y la llegada de la democracia. ¿No? Y la elección de los representantes del pueblo. Y todo ello fue posible por la unidad de los argentinos. Miren, para herencia, el ser humano nace teniendo principios y ideologías propias de cada persona. A pesar de eso, porque es lógico que ocurra entre nosotros, lo de principios de la ideología, se unieron a crear un objetivo común que era el país. Estos desafíos, que tienen una comunidad unida. No hay margen para otra circunstancia política, porque esa es la base, aún y con ideologías distintas, propio de cada ser humano, transitar este camino. Hoy nos toca vivir y sortear otro obstáculo desconocido, que es la pandemia. Un obstáculo que seguramente vamos a sortear. Seguramente vamos a sortear, porque somos los argentinos dispuestos a sacar adelante el país. Miren, superemos la división y la acusación por un acercamiento entre nosotros. No debe faltar nunca la paz, el trabajo, el respeto y la dignidad. En este escenario, en este escenario, tenemos que estar todos juntos. En este escenario. Ese frente, ese frente que no es la religión, tiene que haber margen para todos. Para todos. Aquellos que pensamos de una manera, aquellos que creemos en nuestras religiones, creemos en Dios y también los que no creen. Todos, todos juntos, tenemos que sacar al país adelante y, por supuesto, nuestro pueblo. Quizás sea una etapa, un obstáculo desconocido, desconocido. Hoy recae sobre los poderes ejecutivos una gran responsabilidad. Tenemos, por supuesto, que dar ejemplo. Y además conducir a la Argentina. El presidente de la nación, los gobernadores y los más de 2.500 intendentes distribuidos en el país, tenemos un gran desafío. Tenemos que conducir, que conducir en una etapa difícil y desconociendo esta pandemia y, a su vez, los efectos que puede descargar. Los convoco a todos, vecinos de pareja, a este trance difícil, pero no imposible. Sé que todos juntos vamos a salir adelante. Feliz Día de la Patria, amigos de pareja. Se lo digo de corazón. Juntémonos para sacar nosotros, por supuesto, con el deber de conducir esta etapa y sortear este tipo de inconvenientes. Pero todos juntos, parejense, vamos a salir adelante. Estoy convencido de ello porque vamos a estar todos. Ustedes que hacen el gran sacrificio. El pueblo hace el sacrificio, no lo hace este intendente. Pero yo debo conducir a una unidad. Vamos todos juntos para el herencia, que vamos a salir adelante y sortear los obstáculos que tenemos.